Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Zamora, soy chef ejecutivo de la Fundación Misanplast y vamos a elaborar el día de hoy un ceviche vegano y le vamos a agregar unos camarones para dar la oportunidad de tener dos platos en uno solo. Empezamos con la preparación, entonces tomamos el mango previamente lavado y empezamos a pelarlo. Vamos a picarlo, vamos a hacer unos cortes pequeños. Este es un ceviche vegano, lo podemos utilizar como una entrada o como un refrigerio. Vamos a hacer unos cortes pequeños. Lo vamos agregando en un recipiente para agregar ahorita todos los ingredientes. Listo. Terminamos de picar nuestro mango. Y vamos a agregarlo al bol. Este es un plato nutricional, es un plato muy bueno porque no tiene ningún tipo de grasas. Vamos a agregarle limón. Y mezclamos. Reservamos. Limpiamos nuestra área de trabajo y continuamos con la cebolla y el tomate. Vamos a hacer unos cortes pequeños, esto se llama Petit Brunois, para poder terminar nuestro ceviche. Hacemos unos cortes pequeños, igual que el mango, para que todo sea homogéneo. Agregamos todo al bol. Continuamos con la cebolla. Esta la vamos a agregar de dos maneras. Vamos a agregarla finamente picada, una parte de ella, para darle un poco de acidez al plato. Y la otra parte le vamos a hacer unas julianas para que sean un poco decorativas. ¡Gracias! 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 en este momento tenemos todos los ingredientes le vamos a agregar el cilantro y mezclamos vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta en esta parte ya tendríamos preparado nuestro ceviche vegano y en este momento ya estaría terminado vamos a emplatar le podemos agregar un poquito de chile serrano para darle un poco de fuerza y pues en esta opción vamos a agregarle pues unos camarones para darle un toque de proteína pero pues si lo quieren solo vegano lo podemos utilizar de esta manera este es el toque picante de nuestro ceviche y vamos a agregarle otro poquito de limón y mezclamos listo entonces vamos a emplatar vamos a poner unos poquitos no vamos a ponerlos así más bien que sean más bonitos entonces ok este es nuestro ceviche vegano de mango lo vamos a acompañar con unos crocantes de plátano y para las personas que quieran agregarle algún tipo de proteína le vamos a agregar unos camarones es muy delicioso es muy nutritivo y nos pueden seguir en nuestras redes sociales chao 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 Gracias.